Tienen el derecho todos a criticarnos, además yo creo que no hay obra perfecta y sería muy ideal también pensar que todo se ha hecho bien, que todo es perfecto y que tenemos la razón en todo. Ahora yo creo que habría que preguntarse en situaciones tan difíciles, nosotros estamos viviendo una situación de máxima presión, nos han puesto en una situación de máxima presión, de asfixia económica para provocar el colapso de la revolución, para fracturar la unidad entre dirección y pueblo, para negar la obra de la revolución. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!